Hola a todo el mundo, soy GloriaMast y en el video del día de hoy les voy a estar enseñando como conseguir los juguetes, los pokejuguetes para el camping, cuando haces camping, obviamente como conseguir los juguetes para jugar con tus pokemones mientras haces camping, porque todo el mundo empieza con dos juguetes, pero lo que no mucho sabe es que uno puede desbloquear más de esos juguetes, entonces esto es como conseguirlo en Pokemon Sword Shield Primero lo que necesita es desbloquear obviamente el World Area y necesita volar hasta el East Lake Axie en este lugar de aquí específico Ya pueden ver, estamos aquí en el, entonces supone que volvemos a esta entrada Ok, entonces Primero les voy a mostrar para que sepan cuáles son los objetos que uno usualmente tiene y para enseñar también que yo no tengo en realidad ninguno de estos objetos Vamos a darle a pokecamp Y aquí estamos haciendo camping con nuestros pokemones Ahí pueden ver mis pokemones Ahí pueden ver mis pokemones Y ahora les voy a mostrar, les doy a toys Y nada más tengo estos dos objetos Que son con los que todos empiezan Ok Voy a salirme del camp Para entonces mostrarles como conseguirlo Bueno, antes de eso Para poder conseguirlo necesitas hacer cooking Obviamente Y Tener Tener Por lo menos Más de 5 tipos diferentes de Scoobies De Scoobies Que son los que uno cocina La comida La comida Para los pokemones Por lo menos tienes que tener 5 tipos diferentes Yo nada más tengo 17 Yo en realidad no hago O sea, yo hago Scoobies Pero como que no mezclo Los suficientes ingredientes para hacer diferentes recetas Pero sí Necesitas primero por lo menos tener 5 objetos de Scoobies Para por lo menos tener Uno de estos objetos Le voy a dar el takedown Al 10 Ok Estamos aquí Y se supone que hablemos con Si no me equivoco es El Ok, aquí pueden ver Si que está hablando Este El takedown A Raid My Critics Ok Whatever To start You need to mix berries Ok Está hablando como hacer Scoobies Whatever Ok Entonces en realidad Eso no es Eso es whatever Esto es como hacer un Scooby Que ya Supone que nosotros sepamos Ahora va a chequear El Scooby Dex Vamos a ver Ahí está chequeando Y Y Como tengo por lo menos un tipo diferente Me va a regalar 3 Stacks De Sausages Ok Es lo primero que recibimos Como por lo menos tengo 5 tipos diferentes Me va a dar Un fresh Ball Que es un nuevo objeto A new kind of Pokeball I've developed Me va a embustar Este Nada, un objeto para jugar con los Pokemones Como la otra bonita esa normal Vamos a ver Si me dan algo más Como tengo 10 Diferent tipos de Chris Que me va a dar Un Baseball Que es otra juguete diferente Ok Ok Y como tengo 15 diferentes Un Soothball Ahí tenemos otro objeto Y yo creo que esos son todos los que me va a dar Hasta ahora Si Esos son todos los objetos que yo puedo obtener hasta ahora Obviamente se pueden conseguir unos cuantos más Se pueden conseguir unos cuantos más Pero necesitas hacer más Chris Como yo tengo 17 Nada me pudieron dar 3 objetos Pero Por lo menos yo creo que hasta 30 te dan los objetos No se si después de eso te vayan a dar más objetos Ahora voy a entrar a camping Para que vea Para que puedan ver Los objetos que tengo Estaban mis interés dormidos Whatever Y tenemos Pocket Toys Y aquí tenemos Como pueden ver Aparte de la Pokebola normal 3 bolas nuevas Vamos a ver Esta es una de ellas Vamos a ver que hace esta Esta es como que más grande Vamos a ver mi Shiny Dust Clubs La cogió Vamos a ver Aquí tenemos la Heavy Ball Esa Ya che Esa es bien pesa Esa no recota nada No, wow, wow, wow Dame la Pokebola No, 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 no Dame la Pokebola Ok, se pegó la Pokebola Bueno, mientras que él se pegó esa Pokebola Vamos a ver El Heavy Ball Esta es la campanita que hace ruido Vamos a ver A ver si Después de darle esa senda vuelta Decide cogerlo Yo no sé por qué estos Pokémon Hacen tantas cosas Para coger una freaking Polita que tiene No la va a coger A ver No, nadie A ver, cójela, cójela Tú siempre coges las Pokebolas Las cosas Serio Ok, aparentemente Nadie quiere coger esta bola O no sé si Que no la puedan coger Vale Vale Pues La detrás del No la puedo coger Mira, me la dio Gracias Y ahí pueden ver Este del culo el tipo Todavía Uno puede conseguir más Aparte de estos tres Yo por lo menos Uno o dos más No estoy seguro cuantos más Son los objetos en total Pero sé que por lo menos Hay uno más Que no tengo Que es el Mirror Ball Y no sé si hay otro más Pero sí Eso es cómo conseguir Los diferentes Cómo conseguir Miren Miren Alguien se metió el camping conmigo Bueno Eso es cómo conseguir Este Diferentes Juguetes En Pokemon En Pokemon En Pokemon Espero que les haya gustado este video Ya saben cómo conseguir Los Poke juguetes En Pokemon En Pokemon Espero que lo hayan entendido Si no entienden Alguna parte del proceso Déjenme saber en los comentarios Yo de seguro los ayudo O sea Les contesto Si tienen alguna pregunta Me dejan saber Y yo les trataré de contestar la pregunta Como pueda Pero nada Eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que puedan conseguir Los objetos con los Cubis Recuerden Pasen Cubis Le tienen que dar aquí Y Empecé a cocinar Pero nada Gracias a todos por ver este video Por favor suscríbanse Denle like Compártanlo a sus amigos Si tampoco saben cómo conseguirlo Y pues nada Soy YouTube Colormas Y hasta el próximo video Adiós